Hola, bienvenidos a un nuevo video Como lo acaban de ver en el título Si, amigos míos El mando y el control del futuro, amigos Aquí lo tenemos El nuevo mejorado Inboxy Pues si, baby Pues vamos a comenzar a abrir Nuestro paquete que nos enviaron Uy Oye, espera, ¿de dónde te enviaron ese paquete? ¡Ya lo abrí! Acaba de vibrar la caja Está vacía Y aquí tenemos el producto A ver, vamos a quitarle el ploy Bien, aquí está A lo mejor ahorita no lo ven bien Yo les voy a poner aquí la imagen bien Para que lo vean Es Ori Ori Un baldo O sea, vamos a ver qué tiene Como pueden ver, la cajita pues sí está gruesa Está bien presentada Está muy bonita la cajita Y bien, aquí tenemos lo que viene siendo el Ori Ori Lo pedí en rojo pero se ve como color rosita Fosforescente, no sé Pero la textura es muy suavecita Es para una esponjita Pero a la vez un poco dura Aquí lo tenemos Si lo vean bien Pero se los voy a poner aquí Un poco más cerca A detalle Para que lo puedan observar específicamente bien Y aquí tenemos un pequeño cuadrito Que sirve para sostener el celular Pueden ver aquí Este, tiene esta parte Como, es como tipo Como una gomita Que se adhiere así en el cristal Y lo puedes usar en la pantalla Les voy a poner unas imágenes aquí De como, como se usa este Y de este lado pues ya quitas Y se pega en tu carcasa Que sirve aquí para sostener así el teléfono O cuando lo levantas Tiene un pequeño pandita Como pueden ver aquí En la parte de aquí abajo Tenemos Nuestro pequeño cargador Que ahorita les voy a explicar Como se conecta Tenemos una fundita Para que nos lleve nuestro Oriori A todos lados Y tenemos nuestro instructivo Y aquí es todo lo que tiene la caja No viene nada más Más que las especificaciones Pero ya saben Aquí les voy a poner las especificaciones Les voy a tomar una foto Y se las voy a poner Primero, aquí en el instructivo Viene como conectarlo Bien, primero Tendríamos que descargar Nuestra aplicación Prendemos el Bluetooth De ahí nos registramos Con una cuenta de Facebook Este, Google O Una vez que ya estén registrados Les va a abrir una pequeña Pantallita doble Que es del Oriori Val 2 Y el 1 Después ustedes van a seleccionar el 2 Porque bueno Dependiendo cual compren En este caso yo tengo el 2 Escogería el de la parte de abajo Después de ahí Sigue conectar el Oriori Con el Bluetooth Lo enlazamos con la aplicación Y aquí te dice que lo tengo que agitar 3 veces rápidamente Apretándolo ligeramente Y va a vibrar Oriori A continuación pues ya le pueden poner Ahí una foto Un nombre O su alias En mi caso Que le voy a poner Mexlon Después de ahí ya sigue Lo que vienen siendo Las aplicaciones Que son los juegos Que es lo que vamos a probar ahorita Y de este lado aquí Tienen las imágenes De como se pega el sticker Que viene Para que se sostenga el teléfono Que igual Y ahorita lo vemos Y bueno Pues ahorita Todo lo que tiene El manual ¿Verdad? Así que Vamos a probar El producto Pero para eso Tengo un invitado Especial Skyfran Que va a ser El que me va a ayudar A probar el Oriori Va a ver que tal Jala ¿Verdad? A ver si quieres De un lado Ahí sale la presentación De la aplicación Puedes jugar con tus amigos O cambiar No sé Varias Varios modos Yo creo Aquí algo que te dice De que pueden jugar Entre las o menos Sports games Puedes decir que son juegos Así como Extremos De carreras Este Acarde Aventuras Etcétera Ah Pueden jugar en línea También O sea Entre tú y yo Otras personas De otro De otro mundo De otro país Bueno perdón Sí de otro país Perdón Pueden jugar Varios estilos Del Oriori Hay varios colores Hay amarillo Azul Rojo Verde Muchos Para que escojan El que les guste Y la presentación Original De Oriori Voy a registrarme Bien Nosotros ya Entramos Como pueden ver Hugo Puso su foto Y su nombre ¿Quieres ponerle Hugo? ¿Lo quieres cambiar a Skyframe? No sé No lo sé Hay ustedes ¿Quién ponen el nombre Que ustedes quieran? Él le va a poner Su sobrenombre Su sobrenombre Su alias Bien Una vez que ya esté Todo esto Prendemos el bluetooth Prende el bluetooth Amigo Pues bien amigos Una vez que ya esté Ya se pudo Se vinculó Bueno nos vamos a ir Aquí viene Sport Y somos nivel 1 apenas Obviamente Pero bueno Bien en esta parte Ahí nos dice Cuánto es la fuerza Que generamos en la mano En este caso Si yo lo oprimo Pueden ver que llego A 34 32 37 38 38 Kilos Llegó a 50 Es roble de tambores Ahí voy Ahí voy Con una mano Es con una mano No la rompí Vamos a ver si Abre la lata De espinacas 53 A ver Vamos a ver Si yo lo puedo 42 44 42 42 Bien Vamos a lo que nos Interesa un poco más Que son los juegos Así que vamos a empezar Con el Delperto Es como que Vamos a darle un click Con el Bien Ahí Se indica Cómo se debe De jugar A la izquierda Derecha Arriba Y abajo Para que se agache Con la Dándose arriba Brinca Y a los lados Derecha Y izquierda A ver Ahí te dice Que no se lo avientes En la cara A tu compañero Bueno Supongo que eso es Algo común Que no debes de hacer ¿Verdad? Pero bueno Te lo ponen por si Por si no lo sabías ¿Verdad? Vamos a ver Ahí está Nuestro perrito Le damos por acá A ver Le voy a dar un golpe Al mi compañero No te vayas a caer Brinca Uy Brinca Vamos a ver A ver Qué tal Le sale Hugo Uy Uy Bueno Vamos a continuar Con el depo Vamos a darle Ahí podemos practicar Ok Vamos En un round Vamos a ir Se hizo para atrás 8, 7, 6 No, se levantó Cúbrete Se pegó Ahí está Espérate, espérate, espérate Que se puede levantar otra vez 6, 5, 3, 1 ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! 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 ¡Historia! Este aquí va el pandita Bien Agustín Lara Lo avientas y lo mantienes en el aire Pulsando ¡No más! ¡Echa peditos! A ver, vamos a ver, Hugo ¡Qué chistoso! ¡Acoma! ¡Aaah! ¡Uy! Agarra eso ¡Uy! ¿Esa? Si Se va a ser buena tante Es que no me fue la penetración ¡Oh no! Pues bien amigos, esto fue todo de la prueba del unboxing y de cómo nos divertimos con este pequeño gadget Pues a mí la verdad sí me gustó Prácticamente es algo innovador Algo muy futurista Que yo digo que va a ser como el nuevo mando en un futuro Así como en otras consolas que usaban un mando similar Ya saben de qué estoy hablando Que igual usaban movimientos para poder jugar En el caso de estos amigos de Ori Ori Están haciendo cosas así innovadoras Para que puedas disfrutar de tus juegos un poco más realistas Y la verdad pues sí te diviertes bastante como vieron ahorita Pues sí, la verdad sí me encantó Y esto pues va a ser prácticamente pues el futuro Es que si les interesa les voy a dejar un link acá abajo en la descripción Para que puedan entrar a la página oficial de Ori Ori Si les interesa pues compren su producto de Ori Ori 2 Y también tienen el 1 Y tienen bastantes cosas también Estaba viendo que también tienen una pistola Que es como de cartón Y salen unas naves así Y le puedes ir disparando Entonces está muy bueno Y pues la verdad es muy interactivo Y me llama la atención este tipo de juegos Y de que hay chicas así Que te hagan como que más divertidas los videojuegos Y eso está súper bien Si les interesa ahí ya saben en la descripción Bueno yo soy Kaiser Aquí tenemos Skybrand Y los veo en un próximo video Bye bye Suscríbanse, denle like Tapus Y nos vemos Visiten mi perfil de Instagram Chavales Estres, 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 trabajo Bye bye ¡Cómpralo!